Hoy se va a presentar la plataforma de servicios judiciales electrónicos. Esta plataforma pretende ser un canal de interacción con los auxiliares de justicia y un canal de comunicación con los ciudadanos. ¿Dónde fue creado el programa? ¿Quiénes lo crearon? Bueno, el programa fue netamente creado por profesionales formoseños que trabajan dentro de la dirección de sistemas. Son en total 14 personas. Fue desarrollado un código abierto y con metodologías para mejorar la experiencia del usuario. ¿Cuál sería el mejoramiento del usuario? ¿En qué va a ayudar? ¿En qué va a hacer mucho más rápido las gestiones a través de una computadora? El servicio va a estar disponible en dos formatos, digamos. Uno va a ser formato web y otro va a ser un formato móvil, en principio, para Android. Lo que va a permitir es poder hacer seguimiento de causas, presentación de algunos trámites, seguimiento de esos trámites. O sea, va a permitir que desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo se pueda acceder a hacer estos trámites dentro de la administración de justicia. ¿Cualquier persona puede ingresar a la plataforma o solamente los abogados o los que estén ligados a la justicia? No, no, no. Cualquier persona puede ingresar. Va a haber distintos niveles de acceso. Cada nivel va a tener servicios habilitados según las características del usuario. Pero es para todos. Un usuario común se va a poder loguear y va a poder tener acceso a sus trámites judiciales y hacer consultas en caso de que sea necesario o presentar inquietudes. ¿Esto ya se está cargando? ¿Ya está cargado? ¿Lo van a empezar a cargar recién desde ahora, los datos, los archivos? La característica es bastante innovadora de esta plataforma porque lo que va a hacer es un nexo entre lo que es nuevo, que es el servicio que sale hacia afuera, con los sistemas que ya existen dentro del Poder Judicial. Es decir, los servicios, se estuvo trabajando con una comisión especial que fue definida por el Superior Tribunal. Y la otra característica es que se está todavía trabajando en el prototipo y es colaborativo. ¿Por qué? Porque están participando los agentes de los distintos juzgados, probando y haciendo sugerencias. Y hoy hacemos la presentación ante el Colegio de Abogados para también invitarlos a ellos a ser partícipes de este modo de trabajo que nos va a llevar a la versión final.